Lo que está viendo hoy en día es un nivel totalmente de grandes ligas prácticamente. Eso te lleva a que haya mayor preparación y que cuando lleguemos cercanos, el clásico, pues estén mejor preparados porque ya tienen más swing, ya tienen más picheos, ya trabajaron. Y eso es lo que yo les digo, eso es lo que hace la diferencia a la hora de llegar tan temprano en el año a tener una competencia internacional. Miguel Fricio señala el 94.9 programar lo distinto. Te quería hacer dos preguntas. La primera compasa al comentario anterior que quizás de repente el no estar acoplados todos los miembros seleccionados para el mundial de baseball hace quizás un poco así como complicado los resultados finales que de repente no son tan óptimos. Quizás eso de no estar interactuando para las prácticas previas quizás limita un poco los resultados finales. Lo que pasa es que tienes que formar un equipo, tienes que formar un grupo. Todos somos profesionales y cada quien no asume como tal su profesión. Aparte de eso, cada quien tiene la responsabilidad. Pero en un equipo es eso, es trabajar en equipo. Y ese ha sido el problema que hemos tenido, la limitante de tiempo que se tiene para trabajar como selección. Cosas muy diferentes que pasan a lo mejor en otros deportes o previo a cualquier otra competencia. Nosotros entramos en una competencia que no es en el medio de la temporada. Como por ejemplo pasa en el fútbol. En el fútbol, tú vas jugando la temporada y después te seleccionan y formas a Venezuela o formas a cualquier país internacional. Nosotros estamos uniéndonos como Venezuela y ni siquiera hemos jugado un partido de temporada. Entonces, la exigencia es mayor. Pero eso va de parte de uno mismo. Las ganas que uno tenga de hacer las cosas, la preparación que se tenga previa a los campos de entrenamiento cuando estemos como Venezuela. Pero hay experiencia. Y eso es importante. Ya ha pasado clásico, este es el tercero. Ya se entiende cómo funcionan las cosas. Y yo no tengo la menor duda de que este año va a estar mejor preparado. Y yo no tengo la menor duda de que este año va a estar mejor preparado.